La gravísima denuncia contra Delfina Burlando que afecta a Barbie vos y tu hermana no aceptan a Sara ¿Por qué? Delfina Burlando es la hija del ya conocido Fernando Burlando, quien llevó el doloroso caso del juicio por el lamentable fallecimiento de Fernando Baezosa en Villa Gesell en manos de un grupo de personas que se dedicaban a jugar al rugby. Su hija lo acompañó durante todo el proceso y además se mostró muy cercana con Graciela y Silvino, papás de Fernando. Sin embargo el trabajo de ella queda al margen, luego de que en las últimas horas se haga viral un comentario de un usuario en la publicación que Delfina publicó en la red social Instagram. Donde actualmente tiene más de 200.000 seguidores. En el video se podía ver cómo se preparaba y entrenaba para mantener su figura espléndida. Pero muchos de los seguidores pusieron el foco de atención en un comentario que tiene que ver con la vida personal de la abogada y esto incluye a Barbie Franco. A Burlando y también a Sara, la hija que de Fernando y Barbie que hace poco estuvo internada por infección urinaria. Vos y tu hermana no aceptan a la nueva integrante de la familia Q no tienen ni una foto con la B grande B grande. Fue el textual mensaje que compartió el usuario en la publicación. Rápidamente obtuvo respuestas donde le daban la razón y afirmaron que, eso iba a preguntar y entré a ver si tenía alguna foto con su hermanita. Nunca una foto con tu hermanita. Coma fueron otros comentarios. Cuando se supo finalmente la noticia de que Fernando Burlando y Barbie esperaban una bebé. Las hijas del abogado, Delfina y María quedaron sorprendidas. Barbie sin embargo en una entrevista que brindó el año pasado al programa radial Agárrate Catalina. Confesó lo difícil que fue para ellas. Debe ser durísimo que tu papá se ponga de novio con una chica que tiene tu edad. Verlo todo el tiempo siendo feliz en una revista, y más con una chica que trabaja en televisión. Siempre entendí que no era nada personal conmigo porque yo podría haberme separado y le podía pasar lo mismo a otra mujer, añadió. Luego para finalizar comentó cómo fue el proceso para tener una buena relación con amadas hijas del letrado, la verdad es que sí. La remé bastante, me costó pero hoy en día tengo la mejor. Ellas son los más y súper educadas.